Han pedido que les hable de mi gente, de mi pueblo Han pedido que les cuente de sus sueños, sus anhelos ¿De qué esperan los ancianos que han dejado en esta tierra? Una vida de trabajo pa' morir en la miseria ¿De qué esperan las mujeres que trabajan como un hombre? Que cocinan día a día, que cocinan día a día las migajas de los pobres Que cocinan día a día, que cocinan día a día las migajas de los pobres ¿De qué sueños va tejiendo la muchacha campesina? Y el muchacho que no cree la mentira con sabidad ¿De qué esperan los gurises al final de aquella escuela? Un tal vez que imaginan, pero lejos de su tierra Han pedido que les hable de mi gente, de mi pueblo Les hable de Batoví, les hable de Batoví Llama Eterna y mi recuerdo Les hable de Batoví, de Colonia y Nicolí Y de Trampos Otros pueblos 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 Gracias por ver el video.